mami king casi pelea en cabina defendiendo semana ahora una nueva personalidad que ha surgido como ridículo los mami king compañía antes de antes de empezar y hermana de jailín qué talento ha mostrado ella qué talento para el seguimiento vamos a ver qué hace ella porque ya la conocen en el ámbito de por la hermana de él y pero qué hace habla y habla y por un micrófono no ella tiene un programa no ella la metieron la gente mía del gobierno y lo han o la metieron ahora en ese proyecto y ahora se puede hablar de ella panelista la hora ahora el loco la 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 puso ahí está bien ahora sí por el hermano el braille hablando con el otro día que lo que entonces como mami king bueno que ella casi se va a los puños en una cabina radial por defender a su hermana yailín apareció una discusión que se fue elevando elevando y casi llegó a ese nivel vamos a ver si tenemos por ahí el vídeo señor ustedes ven el comportamiento ni porque le dan la oportunidad a esta joven mire el comportamiento que ella muestra por eso que su hermana está alejada de ella no sé si el equipo de trabajo porque la limitó de andar con su hermana porque que ella no se comporta no entienden entonces eso pasa la mujer que usted ve ahí es una bruja ella es de para allá de de esos lados del sur para allá que es una mujer aparte de que hace su hechicería una que ayuda a mucha gente tú sabes en su ámbito la madre gueta se llama esa la que estaba ahí y siempre anda con mucho cadena y aparte de que anda con mucha cadena y mucho aprenda anda como con cinco morenos también que son que ella es su amo tú sabes y ahí no sé cuál fue la discusión pero esta mujer no se mete con nadie ya da su número su vuelta su hechicería pero veo que esta tipa se la quiere comer no he visto la entrevista para ver cómo fue y ella se nota desesperada en los medios no a mí es por la boca la mamá bonita para que recordar si mal no me equivoco que fue la hermana de jesling la que hizo el lío junto con la misma jesling con fogón tv si ya el payaso que le coitan a la guila luz porque realmente según tengo entendido luego de salieron tú sabes fuente el coro porque obviamente ya el inno estaba para palma show pero a leyenda con con la hermana verdad que es la defiende y van entonces al manzuchó luego de eso que determinaron de que fue la hermana que empezó el problema como siempre porque ya la hermana siempre ha dicho que la hermana la que la defiende entonces como ya tiene el rol de defenderla a un extremo de que ella la que se para y busca el problema me entiende entonces al parecer el equipo de jayling determinó de que ella y no puede andar al lado de su hermana porque es un problema y le afecta en la imagen y luego de ese problema con fogón fue que se aisló se quitaron a la hermana del lado me entiende yo que yo entiendo yo creo que ni en maya y link ya no es tanto jayling que está alejada de ella sino el equipo de trabajo de jayling que incluso yo me imagino que hasta la han jalado porque yo sé que ya el link es hermana de ella y allí le gustaría estar con su hermana porque su hermana se crearon un director y es la que siempre está guay pero sé que jayling ya se convirtió en un producto bien grande a nivel musical es una persona ya que ya ella no se vale por sí misma ya lo que ella diga no tiene boni voto ella tiene manager romana y el inversionista publicita y ese grupo de gente tú tienes que hacer lo que usted ella tiene que hacer lo que ellos digan él viene ya el índice una mala una palabra maldita en ese aire pasa el teléfono aunque ustedes no lo vean y el índice entiende porque ya cuando tú llegas a ese nivel de fama tú tienes un equipo que te que te dice lo que tú tienes que hacer me entiendes para tu poder llegar al nivel que ella está desde en medio de comunicación internacional y tú sabes manejarte porque si sigue poniendo huevo no entiendes ella lo que se puede hundir y jayling ahora lo que está resurgiendo pero eso es ayuda de ese equipo de trabajo entonces el equipo de trabajo no le agrada que ella el inter lado de la mamá equipo que es una chimosa y una loca y esto bueno ya esta se beneficia esta se beneficia porque casca cuando cuando ella hace algo el gol de la flag en primer impacto hablan de la hermana de jayling ya hay noticias por eso pero porque por simplemente ser la hermana de jayling allá no no la catalogan por por otra cosa que no sea la hermana de jayling y ella la mamí que le está sacando provecho de eso también se ha salido en varias veces en primer impacto pero es que ya el índice ya el índice alquil en una forma tan grande que 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 ya ustedes ustedes recogerán la basura y el india usted puede ser una una persona famosa por eso es lo que pasa con backbone y esa y ese tipo de gente que logran una forma tan grande que ya todo el limitado ya entonces el recogedor de basura de esa gente tú tienes que tener un manejo para eso tú no puedes estar poniendo huevos y esto así y esto obviamente no le va a afectar a jayling porque o sea como tú lo has dicho ya ella y su equipo han separado de su círculo a mamí king lo que ella haga por ahí no le tiene que afectar para ningún concepto claro que quien al final van a hablar va a ser el link porque la gente le gusta pero quien pierde aquí es mami king porque esas no son actitudes ni comportamientos que una persona tiene que tener en medio de comunicación y en la vida pública yo ya pasó con fogón te veis por poco pasa aquí con esta gente ahorita amable se le ocurra traerla aquí nosotros la recibimos con toda la mano del mundo a mami king la traemos aquí a una entrevista y me vuela arriba ya me está cobrando un dinero hasta hasta el pinto y eso que el pinto es flaco y lo choca con la pareja el pobre pinto y estamos yo le monto lo que a mi quinta monetizando todo eso ella no no para igual a la chamaquita es un bobo villalona